Darío Herrera fue designado para dirigir el Superclásico de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El elegido ya se agarra la cabeza. El jueves se va a encontrar con todo esto. ¡Suscríbete al canal! Después del mal arbitraje de Delfino en el partido de ida, los dos clubes presionaron para salirse con la suya en la elección del árbitro para la revancha. Boca no quería Pitana. Todavía le recriminan el error que tuvo en el Superclásico por el torneo final 2014 cuando cobró mal un córner. El famoso no fue córner a favor de River. El resultado es conocido. El mejor momento de River con el partido va a ser en favor de Ramón Díaz. Empató Riquelme. Y allí va River de arriba. ¡El cabezazo! ¡Al Funemari! ¡Gol! River, en cambio, no quería Herrera, inexperto en este tipo de partidos y con un antecedente cercano que perjudicó al millonario. ¡Allí va! Con Darío Herrera como árbitro, Boca jugó siete partidos y tiene cinco victorias, un empate y una derrota. River, dirigido por Herrera, jugó seis partidos y consiguió dos victorias, dos empates y dos derrotas. Para el final les dejamos algunas decisiones de Darío Herrera que esperemos no se repitan el próximo jueves en La Bombonera. Centro de Encina, ¡cabezazo! ¡No vale, no vale, no vale! Viene un lado antes la acción de Darío Herrera. ¿Qué fue lo que cobró el árbitro, eh? Tema tras centro para Silva. Escudero, ¿no es tu mano? ¿Tu mano de Escudero? Eso es lo que pide Silva. Vendrá el centro de Aguirre, salta Silva, no llega. Hay mano de Escudero, el árbitro está de espaldas. La torre Bastianini, pelea contra Mancinelli, pide mano a Bastianini de manera irada. Atención con esa maniobra. Vamos a ver, ahí va Bastianini que está jugando un buen partido. Y es mano.